Pese a los parques de Isla Mujeres se encuentran cerrados al público, en general por la pandemia del COVID-19, personal del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia se ha sumado al programa Isla Mujeres Verde y Saludable, que puso en marcha el presidente Juan Carrillo Soberanis, con el fin de preservar la buena imagen urbana de este pueblo mágico. Yuseli Lopestec, directora del DIF municipal, explicó que con estos trabajos, que ha logrado abarcar 10 parques en la zona insular, se busca preservar la cultura del cuidado de las áreas verdes y recreativas del municipio para disfrute de las familias isleñas, cuando el semáforo epidemiológico estatal permita la reapertura de los mismos. Se han abarcado los parques de la colonia Gaviotas, Las Tortugas, Hormiguitas y de la colonia Meteorológica y Salina Grande, con poda de árboles, deshierve de la maleza, limpieza de las palmeras y retiro de toda la basura.